Amado Dios y Señor, qué maravilloso y qué hermoso es despertar sintiendo tu presencia, recibiendo el regalo de la vida que tú nos das cada día. Sentir tu presencia y reconocer que tú estás siempre conmigo, que estás siempre a mi lado dándome sabiduría, paciencia, amor, todo lo que necesito para conducir mi vida por la senda del bien, de la caridad y del amor. Padre celestial, en esta mañana quiero pedirte de todo corazón que por favor mires nuestras vidas y la vida de los seres que yo amo. Ayúdanos a cumplir nuestros sueños, acompáñanos en cada instante de este día, danos tu luz y tu guía, Señor. Señor, fortalece nuestra fe, danos fuerza y voluntad para dar lo mejor de todos nosotros y concédenos un corazón puro, un corazón noble que sea capaz de compartir con todos nuestros hermanos de todo lo que tú te has dignado regalarnos. Amado Señor Jesús, en tus manos colocamos nuestras acciones de este día y que todo lo podamos hacer ajustados a tu santa voluntad para darte gloria por siempre. Amén.